Visítanos en nuestra sucursal de Car One Semi Nuevos Kia Linda Vista y llévate este fabuloso Kia Forte SX modelo 2017 en color rojo Firely. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros, transmisión automática, 6 bolsas de aire, crematronic, radio AMFM con USB, auxiliar, Bluetooth, además de quemacocos, además de rines de 17 pulgadas. Llévatelo por 300 mil pesos. Llámanos y agenda tu prueba de manejo al 21 33 77 00. Y tú, ¿qué esperas para estrenar auto?